Un tip rapidito, bueno, el ajo, ¿por qué lo pongo picado y no majado? Porque esto va a durar de 20 minutos a 25 minutos el pollo en estar. Entonces, va a soltar su sabor a ajo, desde el principio hasta el final. Las preparaciones que van machacados, que van hecho pureo, que van majados en el mortero, en el pilón o demás, es para que lo suelte instantáneamente. O sea, un pollo al ajillo, algo al ajillo. Si es una cocción lenta, en trocitos, cubitos, rayado, para que suelte más lento. Si es una cocción de larga duración, pues lo puedes echar un troceado más grande o un aminado más grande. Simplemente aquí, le bajé el fuego por el ruido. Lo vas a dejar sellar, luego le vas a agregar un poquito más de agua. Si necesita más vijasol, que no lo creo, pues la agregas. Luego te estaré diciendo si le agregué más o no. Es un pollito guisado, con especias y el aceite de vieja sol, que es natural. Aceite de vieja o de achiote, para los que me siguen de otros países. Aceite de vieja o de achiote, para los que me siguen de 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 los que me siguen